Día de celebración para la familia Ocaña y es que su padre cumple este jueves 60 años. Una persona muy importante en la vida de la artista catalana y a la que le ha dedicado una emotiva publicación en Instagram acompañada de varias fotografías y vídeos juntos. A resaltar una en la que su padre le acompaña en el proceso de casting de Operación Triunfo que le acabaría catapultando a la fama. Aitana ha querido dar las gracias a su padre. Aitana ha querido dar las gracias a su padre por acompañarla en todo momento, en los buenos y en los malos, por todas las bromas y risas juntos y por haberle enseñado tantas cosas. Eres mi padre pero también un gran amigo y eso es una suerte. Te quiero papá. Así ha rematado el mensaje una emocionada Aitana que en los últimos días ha conseguido agotar todas las entradas en su concierto en el Santiago Bernabéu en diciembre de 2024.